La canción de amor Me pongo a pensarte con loca ansiedad Y por cuantas noches de insomnio y tristeza Entre toda angustia de llanto y dolor Me inclino en mi cuarto de pies alquilada Tan solo llorando, llorando tu adiós Lejos de la tarde que fue tu partida Lejos de tus besos, tu risa y tu voz Sin hallar la calma que cure mi herida De este amor que un día soñamos los dos Sin hallar la calma que cure mi herida De este amor que un día soñamos los dos Y por cuantas noches de insomnio y tristeza Entre toda angustia de llanto y dolor Me inclino en mi cuarto de pies alquilada Tan solo llorando, llorando tu adiós Lejos de la tarde que fue tu partida Lejos de tus besos, tu risa y tu voz Sin hallar la calma que cure mi herida De este amor que un día soñamos los dos Sin hallar la calma que cure mi herida De este amor que un día soñamos los dos Sin hallar la calma que cure mi herida De este amor que un día soñamos los dos Sin hallar la calma que cure mi herida Gracias.